Las fuertes lluvias caídas en las últimas horas en Nicaragua han dejado desbordamientos en los ríos de Siona. Asimismo, medios locales matagalpinos reportan desbordes en algunos municipios de Matagalpa, como Río Blanco, Matiguás y Guaslala, impidiendo el paso de peatones y conductores. Hasta el momento no se han reportado pérdidas humanas ni daños materiales. Según los pronósticos del clima, Nicaragua tiene muchas probabilidades de lluvias con tormentas eléctricas en todo su territorio, debido a que entrará una nueva onda tropical en las próximas horas. Este día viernes mantenemos condiciones de lluvias de ligeras a moderadas, pero con tormentas eléctricas en la zona del Caribe hacia la zona centro y al mismo tiempo de la zona del Triángulo Minero hacia la zona central y centro sur. Posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica como también en la zona central, buscando siempre las Estelí, Ginoteca, Matagalpa, la zona de Huaco, Juigalpa, la zona de Managua, Rivas y Ginotepe y la zona de occidente como también hacia la zona sur de Honduras, que mantendrá condiciones de posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica para en horas de la tarde como también para el área de El Salvador. El Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, dijo que la onda tropical número 22 podría entrar el día sábado, por lo que el territorio se verá afectado con constantes precipitaciones. El día sábado la onda tropical número 21 sigue circulándose a la parte del Pacífico Oeste de México. Mantenemos un sistema de baja presión combinada con una onda tropical que estará afectándonos, que sería la onda tropical número 22, que este día sábado estará acercándose a las costas del Caribe de Centroamérica, principalmente en Nicaragua. Mantenemos otra onda tropical circulando de las Antillas Menores hacia el Caribe Central y otra onda tropical del Atlántico hacia las Antillas Menores. Estas son las condiciones de este sábado. Mantenemos la zona baja presión ciclónica frente a las costas de México, la onda tropical número 21. La onda tropical número 22 sigue avanzando sobre este día sábado sobre el territorio de Centroamérica, afectando Nicaragua y Honduras primero. Posteriormente estará afectando para en horas del atardecer como para el día domingo. La zona de El Salvador y la parte de Guatemala. Para este sábado, pues mantenemos las condiciones siempre de lluvias con tormentas eléctricas en horas de la mañana en el Caribe. Región Central y zona del Triángulo Minero, lluvias con tormentas eléctricas bastante fuertes. También en la región central, entre Matagalpa, Estelí, Buaco, Huigalpa, Puerto Morrito y San Carlos. Como en la zona del Pacífico, Managua, Ginotepe, El Rivas y la zona de León, Chinandega y la parte también de Choloteca y la parte de El Salvador. Para Noticias 12, Luisa Centeno.